Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto nuevamente estar con ustedes en esta serie de conferencias acerca de la historia y grandes biografías de los personajes bíblicos. En las otras cláusulas me enfoqué más en darles todo el entorno histórico, el entorno arqueológico y vidas específicas de mujeres. Siento que es importante que para entender el libro del Éxodo y el libro de Shemot, tenemos que entender el liderazgo de Moshe y de Aarón que estuvo acompañado y rodeado de la influencia de estas grandes mujeres. Mencionamos ya a Yohebed, a Miriam, a Batia, a Zipora. Mencionamos a muchas de ellas por lo que me gustaría complementar con la vida de este gran líder hoy en día que es Moshe Rabenu. Tal como escribe Maimonides, toda persona tiene el potencial para ser tan recta como Moshe o tan malvada como Yeroboam, el hijo de Shelomo. Cuando Maimonides eligió el ejemplo de alguien para tener todos sus talentos y los utilizó al máximo, ese mismo fue Moshe Rabenu. Cada una de las etapas de su vida le trajo desafíos gigantes que superó, los cuales le proveyeron de las herramientas para la siguiente fase de su propia historia y así su influencia y su injerencia en toda la nación judía. Para tener un conocimiento muy profundo y tomar todas las enseñanzas que nos trae la vida de Moshe Rabenu, es necesario dividir su historia en cada una de las etapas de su vida. Entonces, yo lo nombraré, la primera etapa, como preparación para la profecía e infancia. Esa es la etapa número uno. Moshe nació en una época, en la edad antigua, en que el pueblo judío estaba totalmente sometido a una dura esclavitud bajo el imperio egipcio, con un decreto de que todos los niños judíos serían asesinados al momento de nacer para así frenar el constante crecimiento de los niños judíos. Cuando él era un bebé, Moshe fue puesto en una canastita llena de chapopote en el río Nilo, donde fue rescatado por la compasiva hija de Paró, de nombre Batia, o Vitiá, quien lo educó en el palacio real del faraón. Moshe nació en un terrible periodo del exilio judío en Egipto. Sin embargo, él mismo tuvo una infancia privilegiada, a diferencia de sus hermanos judíos. Paró había decretado que todos los niños, como ya lo dije anteriormente, fueran arrojados al río Nilo. Sus mismos astrólogos del faraón habían predicho que el salvador del pueblo judío sufriría una caída por medio del agua, por lo que para frustrar su nacimiento, Paró mismo decretó que todos los niños fueran ahogados. Batia se encontró en un problema en el momento en que tiene este bebé que no quiere comer. No podía alimentar al bebé, por lo que cuando la madre que había dado a luz no estaba disponible, la cuidadora cuidaba una nodriza, más que ella era una princesa de la familia real. Moshe se rehusó constantemente a alimentarse de una mujer egipcia, hasta que finalmente la hija de Paró encontró una mujer chiquitita, Miriam, que le ofrece traer a una nodriza hebrea de nombre Yohebet para alimentar a este bebé. Entonces, podemos ver que Moshe comió todo el tiempo de su madre biológica. Dentro de su juventud, Moshe vio a un hebreo siendo golpeado por un egipcio. Moshe mató al egipcio y se vio obligado a huir a Midian. En Midian, él conoce a, curiosamente también se nos enseña un pozo de agua, él conoce a un sacerdote pagano de nombre Yitró y se casa con su hija Tziporá. Él era un sacerdote idólatra, Midianita, que posteriormente se convertiría al judaísmo. Voy a entrar en la etapa dos de la vida de Moshe, que es su profecía y las plagas. Mientras estaba atendiendo el ganado de Yitró, Moshe se topó con un árbol, con una zarza ardiente, en donde Dios le instruye volver a Egipto y liberar a los judíos. Moshe presidió todas las conversaciones con Paró, mientras Dios enviaba las diez plagas. Él lideró a los judíos a la salida de Egipto a través del mar que había sido abierto y hasta la base del monte Sinaí para recibir la Torá. Entonces vamos a entrar ahora a la etapa tres, que es la entrega de la Torá y el desierto. Como ya lo vimos, Moshe lideró a los judíos durante 40 años del desierto como legislador y como líder. Él muere en el monte Nebó, desde donde se ve la tierra prometida, sin que se le permitiese entrar a ella por el error de pegarle a la piedra y no hablarle a la piedra como Hashem se lo había ordenado. Podemos observar que su transformación en un líder del pueblo judío no fue simplemente una consecuencia de las circunstancias, sino que fue una serie de lecciones que finalmente lo llevaron al liderazgo y a la grandeza espiritual. Cuando Moshe salió al mundo y vio la servidumbre a la cual estaban sometidos los hebreos, se identificó con ellos y trató de liberarlos. Él mismo, como ya lo mencioné, vio a un judío que estaba siendo golpeado por un egipcio y no solo mostró empatía, sino que también dio el paso a la siguiente opción. Moshe miró hacia ambos lados y vio que no había ningún hombre y entonces mató al egipcio para salvar al judío. La explicación es que Moshe miró para ver si había alguien disponible para ayudar y al no encontrar a nadie aplicó la resolución que viene en el Talmud que dice donde no haya un hombre intenta ser un hombre. Entonces aquí vemos por qué él fue elegido para el liderazgo. Era un gran líder que sabía tomar decisiones en momentos de gran incertidumbre. La mayoría de los líderes religiosos pasa su juventud con visiones o con profecías. Moshe nunca es descrito como un religioso eufórico, con visiones de Dios. Su historia temprana está llena como de relaciones interpersonales, de relaciones sociales. Entonces se nos muestra su gran empatía por su pueblo cuando podría fácilmente, podría haberlo ignorado. Él era el príncipe de Egipto. Entonces el sentir empatía por un extraño y un fuerte sentido de justicia es lo que nos hace ver en él un gran líder. Tenía compasión por todas las criaturas de Dios y dedicaba una dedicación absoluta a quienes estaban bajo su cuidado. Tenía un cuidado extremo por ser justo, por no robar, por no violar la propiedad privada, por no avergonzar a nadie. Recién después de pasar como toda esta serie de pruebas éticas y morales, le fue confiada la responsabilidad del propio liderazgo y profecía de Am Israel. Cuando Moshe vio la zarza por primera vez, tomó una decisión crucial. Podía elegir mantener su atención en las ovejas e ignorar este fenómeno tan extraño, o bien podía ser curioso e intentar entender lo que ocurría delante de sus ojos. Si no hubiera ido a exterminar la zarza, Moshe hubiera quedado totalmente en el olvido. Quien no está consciente de cada pequeño cambio que ocurre en su entorno y que no está dispuesto a tomar riesgos basados en su conocimiento, no logra grandes cambios. Entonces, esta profecía fue bastante diferente, bastante inusual, y uno esperaría que si Dios llamara a una persona para que lidere la nación, la persona estaría ansiosa por realizarlo. Sin embargo, esto es solo la primera de las discusiones con Dios en donde Moshe rogó quedar exento de su tarea. Exento de su tarea por varios motivos. El motivo número uno era su dificultad para hablar. Era tartamudo. Entonces, podemos observar que la pieza final de este mosaico era esta dificultad que él tenía para expresarse. Cuando él era tan solo un bebé, es aquí el origen de esta dificultad para hablar, cuando él era un bebecito en el palacio, se puso la corona de Paró mientras él jugaba. Entonces, Bilam, que era el consejero de Paró, puso a prueba esta ambición de Moshe, poniendo delante de él un diamante y un carbón encendido. Moshe tomó el carbón y lo puso en su boca, quemando sus labios, causando esta dificultad para expresarse y para hablar, siendo el tartamud. La primera vez que escuchamos sobre esto, en los versículos, es cuando Moshe le dijo a Shem, en esta zarza ardiente, cómo me escuchara Paró, siendo que yo tengo un impedimento en el habla. Entonces, hay dos niveles de entendimiento. Podemos imaginar que la empatía por los demás suele emanar de alguna clase de carencia o de alguna clase de discriminación que esa persona sufrió durante su vida. Entonces, esto nos da una idea de que las personas que, desgraciadamente, tienen impedimentos o sufren, logran desarrollar moralmente otras cualidades, tal como lo hizo Moshe y que nos hemos estado refiriendo constantemente en todas sus cualidades. Sin embargo, aquí hay un aspecto extra, una característica más simbólica y más profunda que la anterior. En el mundo de Egipto no había lugar para las palabras de Hashem. Cuando Moshe llegó donde paró, en nombre de Dios, dicen, ¿Quién es ese Dios? Egipto estaba lleno, lleno, lleno de dioses. Moshe estaba dando su nombre, en nombre de la palabra que Dios le pidió. Era incapaz de hablarle a las personas con claridad. Su comunicación estaba reservada exclusivamente para Dios, por eso no podía tener un diálogo fluido con las personas. Este impedimento duró por todo el tiempo que Dios no era evidente y no se había revelado en este mundo. Pero una vez que Moshe pudo hablar en nombre de Dios, su habla fue clara y evidente, vibrante. Entonces, aquí fue cuando dijo, deja que mi pueblo vaya a servirle a Dios. Entonces, cuando Moshe le trajo el mensaje de Dios al mundo, logró una curación sobrenatural. De los eventos que yo he ido describiendo y narrándoles anteriormente, podemos entender por qué Dios eligió a Moshe para sacar a los judíos de Egipto. Él estaba moldeado por una serie de pruebas en su vida que se convirtieron en lo que sería un líder compasivo, un líder bondadoso. Su sentido de curiosidad intelectual, su curiosidad espiritual, fue yéndose afilando durante los años al pastorear por el desierto. Y ya en su juventud, esto le dio el coraje para enfrentarse con Paró. Es por eso que uno de los trece principios de Maimonides es que nunca habrá un profeta como Moshe Rabenu. No solo porque sacó al pueblo judío de la esclavitud en Egipto, le transmitió la Torah, sino porque se mejoró a sí mismo hasta una cúspide de perfección humana en todos los aspectos. Entonces, esto es lo que va a preparar todos los escenarios para que en toda la historia del libro de Shemot vamos a poder ver para que el pueblo se prepare para la entrega de la Torah. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias.